Tenemos fallecidos 74, ayer eran 73, o sea que se reportó una persona fallecida y ha estado así, recuperados 72, también ha aumentado la cifra de recuperados. Ahora bien, hay que reconocer que el Plan Duarte se está trabajando y está funcionando dentro de lo que cabe, está funcionando, de hecho tenemos unas imágenes que más adelante vamos a compartir con ustedes. Entonces, bueno, el señor director me coloca la imagen número 2 de los drones que ayer se trajeron a San Brasil con Macorís, estos son unos drones, unos megadrones que cargan una, exactamente, ahí vemos las imágenes, cargan una sustancia que está a base de alcohol. Entonces, para los edificios, estuvieron en la fortaleza, estuvieron en el hospital, en el centro médico del siglo XXI, entonces esto les rocían a las alturas para que pueda paliar un poco el virus que está en las paredes, en las puertas, en las ventanas de los centros de salud. Nosotros lo vemos con beneplácito y entendemos que el Plan Duarte está dando resultados aquí en San Francisco de Macorís. De verdad que sí, que nosotros lo vemos con buenos ojos, esto que se está realizando aquí en San Francisco de Macorís. Así que entiendo que eso ha ayudado a que merme un poco las muertes, ya los hospitales y las clínicas privadas están mejor preparados, tienen un mejor plan. Y también ahí está el personal, ese personal del plan de Duarte, que lo está dirigiendo el Ejército Nacional. Suponen que recientemente, bueno, en esta semana se lanzó el proyecto C5I, un proyecto. Vamos a escuchar qué dice el general, señor director. Buenas tardes, general de brigada Rubén Darío Contreras Polanco, del Ejército de República Dominicana. Por disposición del señor ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, en cumplimiento a lo dispuesto por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, él envió la cantidad de 2.000 pruebas rápidas para hacer operativos masivos en esta provincia. En ese sentido, desde el lunes que empezamos, se han hecho hasta el día de ayer 724 pruebas, 724 pruebas en diferentes localidades de este municipio, así como en el municipio de Pimentel. En la tarde de hoy, como ustedes pueden apreciar, también en adición a las pruebas rápidas, hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo un proceso de fumigación, tanto con equipo manual, caprizado por la unidad de mitigación de la UAHR del Ejército de República Dominicana, como este equipo de drones que fue enviado por el C5I del Ministerio de Defensa. ...a partir de hoy, se dio inicio al uso de la plataforma de registro de todo lo que se hace en la prueba a través del C5I. Esto significa que todo el que se hace en la prueba... Señor director, vamos a entrar. Bueno, ahí sí, gracias, señor director. Ahí escuchamos al general, dando los detalles de este equipo que se integra. Esto no es salud pública. Recuerden que el plan de Duarte lo está llevando el doctor Amado Baez, conjuntamente con el Ejército y el Estado Mayor, y con lo que es el C5I, salud pública, entra también en parte de ese plan. Miren, continuando, yo quiero colocar este video antes de irnos a la pausa, porque voy a hacer un comentario, voy a hacer un comentario sobre el apresamiento del señor que le ha dado la vuelta al mundo y que todo el mundo ha hecho un agagarete y lo han victimizado, incluso a todo el atacamento lo han puesto en tela de juicio, incluso el coronel El Carrasco, y yo tengo mi opinión sobre eso. Ahí está el señor dando las declaraciones. Pero vamos, señor director, con el video número uno sobre lo que es la influencia de los demás. Ahora que está de moda el término influencer, veremos cómo nosotros nos dejamos influenciar de la gente tan fácil.